liturgia para hoy jueves 13 de enero san hilario obispo y doctor de la iglesia san hilario de poitiers siendo aún laico fue elegido obispo de poitiers hacia el año 350 se convirtió del paganismo después de leer las sagradas escrituras de las que fue un agudo intérprete por defender en forma decidida contra los arrianos la divinidad de jesús proclamada por el concilio de nicea fue deportado al oriente durante cuatro años cuando volvió a poitiers favoreció mucho la restauración de la vida monástica murió el 13 de enero del año 367 antífona buscaré a mis ovejas dice el señor y suscitaré para ellas un pastor que las apaciente yo el señor seré su dios oremos concédenos dios todopoderoso que alcancemos a conocer de manera conveniente y a proclamar con veracidad la divinidad de tu hijo que el obispo san hilario constantemente defendió por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del primer libro de samuel capítulo 4 versículos 1b al 11 en aquellos días se reunieron los filisteos para atacar a israel los israelitas salieron a enfrentarse con ellos y acamparon junto a evén jehacer mientras que los filisteos acampaban en afek los filisteos se formaron en orden de batalla frente a israel entablada de lucha israel fue derrotado por los filisteos de sus filas murieron en el campo unos 4.000 hombres la tropa volvió al campamento y los ancianos de israel deliberaron porque el señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a manos de los filisteos vamos a silo a traer el arca de la alianza del señor para que esté entre nosotros y nos salve del poder enemigo mandaron gente a silo por el arca de la alianza del señor de los ejércitos entronizado sobre querubines los dos hijos de elí hofni y pinjas fueron con el arca de la alianza de dios cuando el arca de la alianza del señor llegó al campamento todo israel lanzó a pleno pulmón el alarido de guerra y la tierra retembló al oír los filisteos el estruendo del alarido se preguntaron qué significa este alarido que retumba en el campamento hebreo entonces se enteraron de que el arca del señor había llegado al campamento y muerto de miedo decían ha llegado su dios al campamento hay de nosotros es la primera vez que nos pasa esto hay de nosotros ¿quién nos librará de la mano de esos diosos poderosos? los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de calamidades y epidemias valor filisteos sean hombres y no serán esclavos de los hebreos como lo han sido ellos de nosotros sean hombres y al ataque los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas que huyeron a la desbandada fue una derrota tremenda cayeron 30.000 de la infantería israelita el arca de dios fue capturada y los dos hijos de Eli, Javni y Pinhas murieron palabra de dios te alabamos señor salmo 43 redímenos señor por tu misericordia ahora nos rechazas y nos avergüenzas y ya no sales señor con nuestras tropas nos haces retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea redímenos señor por tu misericordia nos haces el escarnio de nuestros vecinos y risión y burla de los que nos rodean nos has hecho el refrán de los gentiles nos hacen muecas las naciones redímenos señor por tu misericordia despierta señor por qué duermes levántate no nos rechaces más por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión redímenos señor por tu misericordia aleluya 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 Jesús proclamaba el evangelio del reino curando las dolencias del pueblo aleluya 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 del santo evangelio según san marcos capítulo 1 versículos 40 al 45 en aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas si quieres puedes limpiarme sintiendo lástima extendió la mano y lo tocó diciendo quiero queda limpio la lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio él lo despidió encargándole severamente no se lo digas a nadie pero para que conste ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés pero cuando se fue empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo se quedaba afuera en descampado y aún así acudían a él de todas partes palabra del señor gloria a ti señor Jesús oremos mira propicio señor en la fiesta de san hilario las ofrendas que te presentamos en el altar para gloria de tu nombre y para el perdón de nuestros pecados por jesucristo nuestro señor antífona dichoso el siervo aquel a quien su señor cuando venga y toque la puerta lo encuentre despierto oremos alimentado señor por estos santos misterios que te pedimos humildemente que ejemplo de san hilario nos dediquemos a profesar lo que él creyó y a poner en práctica lo que él enseñó por jesucristo nuestro señor lección divina oremos gracias padre porque jesús curando a los leprosos nos mostró que el amor no margina a nadie sino que regenera a la persona restableciéndola en su dignidad cada sanación de cristo nos habla de su corazón compasivo y nos confirma en la venida de tu amor y de tu reino amén lectura recuperación de un marginado en cierta ocasión se acercó a jesús un leproso suplicándole de rodillas si quieres puedes limpiarme sintiendo lástima extendió jesús la mano y lo tocó diciendo quiero queda limpio así comienza la escena evangélica de hoy que también refiere mateo 8 según la biblia bajo el nombre de lepra se incluían diversas enfermedades de la piel además de la lepra que nosotros conocemos en todos los casos la enfermedad era causa de marginación social y religiosa el leproso debía vivir fuera de lugares habitados pues además de contagioso su contacto era causa de impureza legal levítico 13 45 el leproso era un herido por dios prácticamente quedaba excluido del pueblo elegido y le esperaba una vida miserable pero este hombre con fe no se retigna a su suerte y acude a jesús tocando jesús al leproso contra la prescripción discriminatoria no solo el impuro sino que curó al enfermo si quiero queda limpio produce junto con la sanación externa la liberación profunda de aquel hombre maldito gracias al perdón de dios pues según la mentalidad judía toda enfermedad física revelaba una enfermedad moral un pecado del paciente o de sus padres jesús que había venido a salvar lo perdido cura al leproso y lo restituye a la comunidad de salvación con lo cual se muestra superior a la ley moisaica esta no podía más que aislar el mal aunque de manera bastante inhumana pero cristo vence el mal y regenera la persona restableciéndola en su dignidad primera e integrándola a la convivencia comunitaria una vez curado el enfermo jesús le dice no se lo digas a nadie pero para que conste ve a presentarte al sacerdote cristo no quiere publicidad del caso sino rehabilitar al marginado por eso le manda presentarse al sacerdote a quien según la ley competía declararlo limpio y readmitirlo oficialmente en la comunidad en este caso tal declaración no sólo atestiguará la curación del leproso sino también la autoridad y el poder salvador de jesús de nazaret para meditar el amor no margina no margina a nadie el texto evangélico dice que antes de realizar la curación jesús sintió lástima del leproso cada sanación nos dice más del corazón compasivo de jesús que del mismo que del mismo enfermo por el que cristo había señalado tales curaciones como prueba de la venida del reino es decir del amor de dios al hombre el amor no margina a nadie sino que sale al encuentro del otro como en el caso de jesús y no regatea molestia y tiempo comprensión y cariño aunque no hacen ruido venturosamente no faltan hoy hombres y mujeres que viven para los demás como hizo cristo hay en el mundo mucha gente que apuesta por los marquinados que a fondo perdido gasta su vida por sus hermanos saliendo continuamente de sí mismos en busca de los hambrientos y desarrapados emigrantes y parados ancianos y enfermos drogadictos encarcelados oprimidos y explotados tristes y abandonados gracias al soplo y a los carismas del espíritu hay en el mundo millones de corazones entregados a la apasionante tarea de amar al prójimo y millones de manos activas en la liberación de los pobres organizaciones humanitarias misioneras misioneros religiosos y religiosas que sirven enfermos y ancianos cientos de miles de sacerdotes y laicos que optan por la pobreza y hacen efectiva la buena nueva de la salvación de dios a los pobres de este mundo a través de esos cristianos y en medio de nosotros sigue cristo curando a los enfermos abriendo los ojos a los ciegos limpiando a los leprosos resucitando a los muertos en una palabra haciendo presente en nuestro bajo mundo el amor con que dios ama al hombre y quiere que nos amemos unos a otros hay un cristo ignorado y que solamente al fin de los tiempos descubriremos en tantos creyentes heroicos que en situaciones muy duras para su fe testimonian el evangelio del amor y viven comprometidos a fondo con la liberación humana de toda injusticia y marginación sumémonos a estos esforzados testigos del amor que no marquina perdemos el tiempo si no amamos y servimos a los demás porque no encontraremos al señor más que en aquellos con quienes él quiso identificarse víctimas del dolor pobres marginados y necesitados de la tierra reflexionemos en qué medida propiciamos o somos cómplices con nuestra indiferencia de las injustas marginaciones que produce nuestra sociedad oremos gracias señor por tantos hombres y mujeres entregados a la fascinante tarea de amar a sus hermanos y liberar a los pobres y marginados de la sociedad sacia su hambre de justicia y fortalécenos en su empeño y a nosotros impulsanos a seguir el ejemplo de Jesús sirviendo a Cristo en nuestros hermanos más abandonados amén amén amén